Sabes que todas las mañanas dejo por aquí un episodio para ti, ¿verdad? Resulta que el sábado 31 de octubre estaba yo visitando a mi familia, me quedé por allá sin haber tenido planes de pasar la noche, pero lo único que me preocupaba, ¿sabes qué era? Que no tenía mi computadora porque no me fui con planes de pernoctar, solamente tenía mi celular y acceso a internet y un compromiso diario de comunicarme contigo por aquí a través de este medio en el podcast. ¿Y sabes lo que hice? Grabé, edité y publiqué mi episodio usando solamente el iPhone que tengo y hoy te cuento paso a paso cómo lo hice. Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 573. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles 4 de noviembre del 2020 a poco menos de 24 horas de haber iniciado el proceso eleccionario de este cuadrenio. Aquí en Puerto Rico todavía los resultados están así como un poquito tambaleándose. Nos acostamos con unos resultados, nos levantamos con otros. Creo que esto pica y se extiende. No sé si ya tenemos gobernador electo o no, pero por lo menos nos acostamos con una alcaldía en San Juan que por la mañana amaneció con otros candidatos. Entiendo que ha pasado así en varios pueblos de toda la isla. En fin, tenemos los resultados de la gente que escogimos. Se rumora que hubo, que se robaron las elecciones. Bueno, eso es un debate para otro foro. Hoy yo voy a hablar contigo por aquí de, bueno, la vida continúa, tu negocio continúa independientemente el gobierno que hayas escogido o que haya escogido tu país. Claro que va a influir en los resultados de nosotros como pueblo, de la situación económica, etcétera. Sin embargo, también hay cosas que no están en tu mano, no están en tu control. De hecho, casi nada está en tu control. No controlamos absolutamente nada. Tenemos la percepción de que controlamos. Y hablando de controlar, Mira, el fin de semana pasado yo documenté por aquí y también en mis historias de Instagram que me fui, bueno, realmente me fui viernes a visitar a mi mamá y a recoger un equipo que había comprado que me llegó por allá y con el fin de que por la tarde, iba por la mañana y regresaba por la tarde. El asunto es que cuento largo corto, yo no había ido a mi pueblo desde que empezó la pandemia. Mi hija no había visto a su primita, yo no había visto a mi abuela y bueno, me puse a visitar familia y terminé pasando la noche por allá. Y tú sabes que lo único que me preocupaba era ¿Cómo voy a grabar mi episodio de mañana sábado si no tengo computadora? Entonces sí, mi hermana tiene una computadora que yo no sabía usar bien. Yo tengo Mac, ella tiene una Windows y es lo que yo le bajaba el programa, es lo que aprendía, ¿verdad? Cómo configurar toda la información. Yo dije, mira, olvídate. Yo tengo que buscar la forma. Tiene que existir en el 2020 una manera en que yo pueda grabar, editar y publicar mi episodio, a pesar de yo no usar Anchor, que es esta aplicación que te permite hacerlo todo desde el celular, pero es también el hosting, el hospedaje. En mi caso, mi podcast reside en otro hospedaje que se llama Libsyn, Libsyn.com y este hospedaje pues siempre lo he programado todo a través de la computadora. Grabo y edito desde Audacity, que es una aplicación que se usa solamente en computadora. Y yo decía, mira, algo tengo que haber aprendido porque sé que por ahí hay muchos entrenamientos de que lo hagas todo en tu celular porque este hosting Anchor te deja hacerlo, pero los que empezamos cuando Anchor todavía no estaba en su boom y los que empezamos cuando todavía esto no era viable y los que tenemos un podcast privado, o sea, con un hosting privado, porque no sé si estoy en lo correcto, pero entiendo que uno de los atractivos de Anchor es que es gratuito. Yo prefiero tener un podcast pagando y es lo que les recomiendo a mis estudiantes. Pagando no, o sea, no es que tu podcast te cueste, es que el hospedaje donde guardas tu contenido pagas un alquiler mensual que puede comenzar como tan barato, como tan económico, como 5 dólares, pero pues dependiendo de la cantidad de contenido que tú crees, si haces un episodio diario como yo, pues a lo mejor pagas un poquito más, pero realmente es tan poquito lo que se paga a cambio de lo que estás alquilando, un espacio donde vive forever tu contenido en audio versus colocarlo en una plataforma gratuita que en el momento en que la página decida privatizar ese contenido o darlo de baja, pues no te tienes ni que pedir permiso porque ese contenido lo estás colgando ahí gratuitamente. Y de hecho, paréntesis, si tú estás considerando hacer un podcast con el fin de convertirlo en un aliado de tu negocio, con el fin de atraer clientes y estás creando un contenido valioso, no lo pongas en un hosting gratuito donde está en manos de otra persona lo que pase con tu contenido y hasta cierto punto ese contenido prácticamente no es ni tuyo porque pueden hacer con él lo que quieran. En cambio, cuando alquilas un espacio, tú estás pagando como si fuera un hospedaje literalmente. Tu contenido reside allí, descansa allí, pero para poderlo mover de allí, pues tiene que ser con tu autorización y ese contenido no es de ellos, es tuyo, etcétera. Bueno, en fin, cierro paréntesis. ¿Cómo lo hice? Lo primero que te quiero decir es que hice el episodio. Yo tengo un teléfono iPhone, así que lo que te voy a compartir, si tienes otro tipo de teléfono, no es que no lo puedas hacer, sino que tienes que buscar como la aplicación equivalente. ¿Ok? No conozco estas aplicaciones en Android, pero estoy segura que existen. ¿Ok? A ti te toca hacer el homework. Yo te digo qué hice y cómo lo hice y tú averigües. Si no tienes iPhone, averigua cuál es el equivalente en el tipo de teléfono que tú tienes. ¿Ok? Ok, lo primero que te tengo que decir es que yo soy una solucionóloga por naturaleza. A mí se me hace muy fácil buscarle la vuelta a cualquier problema y ese es el trabajo por el que me han pagado por los pasados 15 años de carrera. Soy una solucionóloga organizacional, así me considero. Me llevan a las empresas cuando hay problemas difíciles de resolver, cuando hay que cerrar un departamento, crear otro, fundir departamentos, cuando hay que hacer cambios estructurales en procesos y no quieren afectar, ¿verdad? Que la empleomanía se afecte, quieren humanizar los procesos y quieren buscar la forma de hacerlo y que funcione. Casi siempre yo caigo en ese tipo de proyectos porque tengo que admitirlo, me gustan los problemas y no porque me guste meterme en los problemas. Me gusta buscarle la vuelta a resolver los problemas. Dame un problema, me vas a tener entretenida, disfrutando y a ti feliz al final del camino porque voy a buscar la forma de que encuentres una solución, ¿ok? Entonces, en este caso, la que tenía el problema era yo, la que necesitaba la solución era yo y la que buscó cómo entretenerse fui yo. Y te tengo que decir que además de que aprendí un montón el proceso, fue divertido y lo hice en prácticamente, en menos de una hora averigüé cómo hacerlo, pero el viaje mental fue lo primero. Yo me vi en esta situación, no computadora, acceso a internet, celular. ¿Qué yo podría hacer si quisiera subir un contenido en un formato que mi hosting permita publicar, mi hosting permite publicar en MP3? Y yo dije, bueno, lo que sea que yo grabe, si voy a grabar una nota de voz, como yo les digo a ustedes que graben sus episodios en notas de voz, yo decía, bueno, ese contenido, no sé cómo convertirlo a un MP3, por ejemplo, y busqué la forma, no encontré la forma, descarté usar la aplicación de voz del celular para grabar este episodio. Si tú vas a grabar el episodio usando tu aplicación de voz del celular y te puedes enviar ese audio a tu computadora y editarlo allá, pues sí, esa opción es viable, pero recuerda, no tenía computadora. Ok. Descartada la aplicación de grabar voz. Se me ocurre a mí, atando cabos mentalmente, que anteriormente, y de hecho voy a hacer otro episodio de esto, anteriormente he convertido mis IGTV, mis entrevistas en video, que están en Instagram, las he convertido a episodios. Y de hecho, he visto que otros podcasters, o sea, después de yo haber hecho unos cuantos de esos, otros podcasters, como por ejemplo, Rachel Hollis hace poquito, puso un episodio en su podcast y dijo, este episodio es la grabación del IGTV, del live que hice ayer o del live que hice antier. Y se lo he recomendado a varios colegas podcasters que veo que hacen unos IGTV brutales, unos live brutales en Instagram y ese contenido se queda ahí. Tengo estudiantes de podcasting que por ejemplo han entrevistado a figuras muy importantes y le he dicho, chica, chico, llévate ese contenido para tu podcast y les he enseñado que tú puedes el video que grabaste, por ejemplo, si antes de darle share, ya tú sabes que lo quieres salvar para grabarlo en tu podcast, guarda ese video y luego súbelo a una aplicación que se llama My MP3 Converter que te convierte un video en un formato de audio, ¿ok? En un MP3 o en un formato editable y que lo puedes subir a tu hosting. Entonces, ya yo había descubierto que si grabo el IGTV en video o hago un screen recording del IGTV completo, yo lo puedo subir a esta aplicación y lo exporto como MP3, ¿verdad? Esta aplicación que reside en mi celular. Pues decido experimentar, hago un videito corto de 30 segundos de prueba grabando con la cámara de mi celular, grabé 30 segunditos, me llevo ese video al convertidor, lo exporto y veo que lo que exporto de esa aplicación lo puedo salvar en la memoria de mi celular, le doy save as en my library, en la librería, ¿verdad? En la sección donde te permite guardar documentos, pude grabar ese video convertido en audio. Luego, hice el experimento de ir a mi hosting, a mi hospedaje, a Libsyn, Libsyn.com que ya tengo mi cuenta y todo creada ahí desde el 2018. Subo como experimento, intento ver si me deja subir ese audio y veo que me deja y dije ah pues filete, bingo, como decimos aquí en Puerto Rico, pues vamos a hacer mi episodio ahí y decido grabar el episodio del 31 de octubre que te lo voy a dejar en las notas del episodio para que escuches cómo quedó en términos de calidad. No se oye idéntico a como me estás oyendo aquí porque aquí estoy grabando con mi micrófono, con efectos, ¿verdad? Tengo filtros en el micrófono, tengo paneles acústicos alrededor, hay una calidad en este audio que no la tengo en un celular, pero me permitió y yo considero que en una calidad muy buena me permitió publicar mi episodio que era lo más importante para mí. Entonces, ¿cómo lo hice? Grabo el episodio completo en video. Ese video lo subo a otra aplicación que traen todos los iPhones que se llama iMovie, perdón, iMovie, i como de iPhone, iMovie. Esa aplicación también la puedes usar en la computadora, pero en este es el escenario que yo manejé. ¿Por qué lo subo a iMovie? Porque antes de convertirlo en un formato de audio, le tengo que poner música. Y afortunadamente no tenía bloopers que recortar, pero si hubiera tenido que cortar un pedazo que no quiero poner, pues iMovie me permite cortar, arrastrar, ¿verdad? Todas las aplicaciones que me deja, todas las funcionalidades que me deja hacer un Audacity, quizás no con tanto detalle como un editor de audio, pero me deja resolver. Entonces, ya yo tenía la música de mi podcast en la memoria de mi celular porque la tengo ahí desde hace años y se me ocurre. O sea, fue como mentalmente yo dije, ok, si grabo el video y lo subo a iMovie, le puedo poner música. Si le pongo música y queda bien, lo exporto en video y de ahí lo subo a My MP3 Converter y lo convierto en audio y de ahí lo subo al hosting. Y eso mismo hice. Entré a iMovie, subí el video, subí la música, le hice un fade out, que es que esa música empiece alta y después se ponga bajita y desaparezca al principio. Después hice un fade in al final. Quedó un poquito más alto de lo que a mí me hubiera gustado, pero funcionó. El punto es que pude poner un fade in, un fade out. Después, si quieres, puedo hacer un tutorial de cómo esto se hace. De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y ¿sabes dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en el masterclass próximo que voy a dar de cómo hacer tu podcast. Si no lo sabes, yo hago un masterclass cada dos o tres meses hago un masterclass de cómo tú vas a hacer un podcast en cinco días usando solo tu celular y computadora y a ese masterclass le voy a poner el bono de cómo hacer el episodio desde tu celular editarlo completo. ¿Ok? Bueno, el punto es que hago la edición en iMovie exporto ese video lo tengo en la memoria de mi celular lo subo a la aplicación de My MP3 Converter lo exporto como audio y lo grabo en mi celular luego voy me logueo a mi hosting desde mi celular a mi hospedaje me logueo en lipsync.com pongo mi usuario mi password y hago todo el proceso añadir episodio nuevo ahí voy y le doy upload al audio que exporté pongo las notas del episodio pongo el título del episodio y le doy publish y eso fue todo fue súper sencillo yo me sorprendí lo fácil que fue y ahora me quedo con la tranquilidad de que si me veo en la situación en un futuro de no andar con mi computadora ya sé cómo hacerlo quizá pueden funcionarte gadgets como por ejemplo si tuvieras un micrófono de celular que vienen vienen unos micrófonos de hecho en las notas del episodio te voy a dejar un enlace del microfonito que le puedes poner a tu celular yo usé los audífonos del celular y sinceramente funcionaron de show así que con esto te dejo solo por hoy sabes que los miércoles son miércoles de tema libre déjame saber si te gustó y aprovecho y te dejo en las notas del episodio el enlace para que te registres en el masterclass que estaré ofreciendo en las próximas semanas crea tu podcast completamente gratis y te enseño cómo hacer crear editar y publicar tu podcast en 5 días con esto me despido por hoy deseándote un miércoles feliz gracias por estar ahí al otro lado y si encuentras valioso el contenido que he compartido aquí no te vayas sin dejarme tu reseña en Apple Podcast el enlace de Apple Podcast está aquí en las notas del episodio también en las notas del episodio te dejo el enlace del episodio que grabé desde el celular para que escuchen la calidad y bueno con eso me despido por hoy y hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.